De origen veracruzano, arquitecto de profesión y artista de corazón, Mauricio Herrera se ha distinguido a través de toda su trayectoria por manejar todos los géneros actorales, drama, melodrama, comedia y comedia musical, lo que lo ha convertido en un primer actor. Se entrega en cada uno de sus personajes y proyectos hasta lo último de su esencia para darle al público mexicano un trabajo digno y respetuoso. Productor, actor, director, escritor y escenógrafo con más de 56 años de trayectoria, Mauricio Herrera se ha destacado a través de dos años por su profesionalismo, su gran carisma y amor a las tablas, lo que lo ha convertido en uno de los más queridos dentro de los primeros grandes actores de este país. Por su trabajo magistral, ha sido reconocido en múltiples ocasiones por las diferentes asociaciones de críticos, tanto nacionales como internacionales. Con más de 10 películas en su haber, destacan las siguientes. Los Cacos, una película donde por primera vez se reunió con los grandes actores de aquella época, como Tintán, Borolas, Harapos, Resorte, Clavillazo, y con los nuevos jóvenes a los cuales él pertenecía, que eran los jóvenes talentosos en ese momento. Otra película, Que vivan los muertos, producida por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y trabajó con Eugenio Derbez en la película No eres tú, soy yo. ¿Qué le hiciste a María? ¿Qué le hice? Amarla. Actor de innumerables telenovelas, entre las cuales destacan, últimamente, El privilegio de amar, Amor real, Las tontas no van al cielo, entre tantas que ha realizado durante todos sus años de carrera. Su gran vocación y entrega ha sido el teatro, donde Mauricio, en comunión con el público, encuentra lo que él llama su mayor satisfacción. Algunas de las obras que ha protagonizado son La Fiaca, La Celestina, Nosotros dos, Ahí va la novia, Diez, el marido perfecto, Tú qué harías por amor, Yo miento, tú mientes, Todos mentimos, Sé fiel, no mides con quién, y la obra que todo el mundo recuerda y que lo convirtió en un actor que el público siempre quiere ver. Sueños de un seductor. Porque yo me lo pedí. Vuelvo al teatro con sueños de un seductor. No hay mujer que no haga caso con un par de cachetadas. Qué buen tip me dio. Ah, pero no me dijo cómo. Ay, perdón, pero fue su teñora, mi fuerza. Seducirá sólo por ti. Nos esperamos. Sueños de un seductor. Eso, entre muchas otras. Dentro de las comedias musicales más importantes producidas en nuestro país, Están Víctor Victoria, Los productores, Promesas, Promesas, Están tocando nuestra canción y Dónde está el tenor. Todas ellas protagonizadas por él. Un clásico de su fino humorismo es Mauricio Herrera en Concierto, Concierto Miedo. Obra de su autoría, multipremiada por la crítica especializada que ha hecho de Mauricio Herrera uno de los consentidos del público, considerado como el último actor de comedia blanca de su generación. El comediante más fino de México, como le llaman la crítica y su público, seguirá dando de qué hablar por muchos, muchos años.